Al igual que otras instituciones del Estado, la Contraloría General de la República también decidió poner a disposición de la ciudadanía la lista de sus funcionarios con sus respectivos salarios y gratificaciones, confirmó el Director General de Asesoría Jurídica de la institución. La nómina de funcionarios estará publicada en la página web de la Contraloría a más tardar la próxima semana. Esta administración continúa con la tendencia a la transparencia y sobre todo al proveer información que es pública y está subiendo en la brevedad también la nómina de todos los funcionarios de la Contraloría con sus correspondientes ingresos e inclusive antigüedad. ¿Cuántos funcionarios tienen? No te quiero mentir exactamente, pero creo que se supera los 700. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Génez para ABC Color.